Hoy día debuta con Chilacatún en vivo Y todos bailando Estoy tomando cerveza porque me echaste al ombligo Estoy tomando cerveza porque me echaste al ombligo Por dos mentiras perdiste, ahora pagas lo que hiciste Por dos mentiras perdiste, ahora pagas lo que hiciste Estoy tomando, estoy llorando, estoy sufriendo por tu querer Por tu desprecio cariño mío, por tus recuerdos voy a beber Ya no me volví eso, ya te volveré, ya te volveré, ya te volveré Por dos mentiras ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré ¡Salud! Estoy tomando cerveza porque me echaste al ombligo Estoy tomando cerveza porque me echaste al ombligo Por dos mentiras perdiste, ahora pagas lo que hiciste Por dos mentiras perdiste, ahora pagas lo que hiciste Estoy tomando, estoy llorando, estoy sufriendo por tu querer Por tu desprecio cariño mío, por tus recuerdos voy a beber Y no me volví eso, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé Por dos mentiras ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré Y no me volví eso, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé Por dos mentiras ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré ¡Salud! ¡Viva!